Estamos visitando acá esta ciudad que sabemos que es muy pujante, es una de las ciudades más conocidas, más fuertes de la provincia de Santa Fe. Estamos trabajando en la zona ya hace bastante tiempo. Bueno, con AutoCity, que es la empresa para que la gente por ahí pueda identificarlo, puede ingresar, digamos, en internet, googlea. AutoCity es la empresa más grande de Renault en el país hoy en día. Y está en Córdoba. Está en Córdoba capital, nosotros venimos a sucursar Villa María, que está un poco más cercano acá a San Carlos, en el cual es una empresa que tiene más de 45 años de trayectoria, número uno en venta en el país, número uno en entrega más que número uno en venta. Y bueno, venimos comercializando lo que es toda la línea Renault y también Nissan, que de hecho hay una fusión hoy en día entre Renault y Nissan, hay algunos modelos de Renault que llevan el motor de Nissan, así que un poquito promocional y con las bonificaciones que hay con plan gobierno, ¿para qué? Sé que estamos en una época dura, la economía argentina está bastante complicada, pero bueno, la fábrica también ha hecho una fuerza importante para dar bonificaciones, que los tiempos de entrega sean un poco más celebrados, más rápido que antes, que el cliente pueda tenerse usado hasta el último día, no quedarse a pie, entonces hay mucha bondades que venimos acá a contarle un poquito la gente. ¿Cuál es el producto express de Renault? Y hoy en día, mira, el auto que más se vende de Renault es la Duster Oroch, ¿sí? La Duster Oroch, que es, digamos, una camioneta del segmento comparándolo con las otras líneas más económicas, ¿sí? Que tiene muy buenas prestaciones, la tecnología que tiene es de acuerdo, acorde, mejor dicho, al precio que tiene el vehículo, tiene todos los chiches, viene con cámara, ya la más económica viene con llanta, que eso es importante, viene con llanta, levanta cristales, computadora de abordo, después tiene un motor de 2.0, también una versión 4x4, acá sé que hay mucha gente de campo, una zona, digamos, tambera, agrícola, así que le va a servir mucho ese producto que es un auto que se vende bien. ¿Y está desde qué precio la Duster? La Duster Oroch, la arranca con la bonificación, está en 856 mil pesos, lo que es la 1.6, ¿sí? Que es Dynamic, que ya viene con llanta, después tenés varias versiones, ¿sí? Por ejemplo, ese vehículo, ese vehículo lo podés retirar con tu usado, llave contra llave o 246 mil pesos, ¿de acuerdo? Después las cuotas son en pesos, tenés dos opciones, podés hacer cuota fija, que también hoy en día está bueno, porque la gente darle la tranquilidad, en el usado lo vemos, lo peritamos, y en base a eso, la tabla que rige, digamos, los precios de los usados, se pone y después el cliente tiene la tranquilidad, con una ojita firmada, que en el momento de entregarlo va hasta el precio, digamos, de su usado. Te iba a preguntar si tomaban en parte de pago el vehículo que tenga, tal vez, algún propietario dice, bueno, yo el cero kilómetros estoy lejísimo, pero, y no me quiero meter en el autoplamo, pero si me toman el usado, tal vez, me voy acercando. No, no, el usado lo tomamos como parte de pago, todas las marcas, no hace falta que sea Renault, tomamos todas las marcas, tenés un Ford, tenés un Fiat, tenés un Chevrolet, lo tomamos como parte de pago, los modelos que recibimos, el modelo que recibimos siempre y cuando esté en estado, así es, por ahí, auto un poquito más viejo, que la gente lo tiene en pedacar, y lo cuida, y auto más nuevo, que por ahí lo usan para trabajar, para el campo, entonces, depende también del estado del vehículo, lo tomamos, pero, en principio, el usado se toma llave contra llave, no se queda a pie la gente, que eso es bueno. Te preguntaba, fuera de micrófono, a propósito de los costos de las cuotas, que, me decías, bueno, vamos a aclarar también que, más allá de estas bonificaciones del estado, hay toda una movida con relación a esto, por ejemplo, aquí en Santa Fe, de gente que, se acercó a un auto plan y después las cuotas fueron creciendo mucho. Exactamente. Y digo, esto es contraproducente para ustedes, imagino. Obviamente, obviamente, esto fue todo también, digamos, un tema profundamente económico que vivió en la Argentina, así como aumentaron los autos, aumentó la luz, aumentó el gas, aumentó el pan, la carne, entonces, obviamente, que en un producto un poco más elevado económico, la gente lo va a sentir un poco más ese aumento, pero hoy en día también tenemos esta tranquilidad que hay cuotas fijas, que eso es importante. Siempre va a estar lo que es la cuotación de auto plan y después tener la financiación, que también es de Renault, con cuotas fijas. Obviamente que tienen un poco más de interés, pero el cliente sabe que va a pagar de la misma cuota hasta la última, el monto que se detalla en el momento. Y ya cuando se le dice, la cuota te va a quedar en 6.000 pesos o en 10.000 pesos, es 10.000 pesos hasta terminar de pagar la misma. Exactamente, exactamente. Va a tener intereses, pero no va a tener sorpresas todos los meses. Exactamente, ya aparte tienen bonificaciones que están muy buenas, que por ahí habría que aprovecharlas, porque sabemos que lo que es promociones, descuento y beneficios son, digamos, como media mes, por ahí lo tenemos, por ahí no lo tenemos, se las van dejando la fábrica, digamos, con su estrategia de venta. Muy bien. Diego, ¿dónde te puede encontrar la gente? Que me manden un mensajito al teléfono 353-4147-326. Bien. Vuelvo a repetirlo, 353-4147-326. También quiero hacer hincapié que por ahí hay mucha gente que ha tenido algún plan de Renault, que lo ha dejado de pagar por una cuestión económica, una cuestión de salud, una cuestión laboral, ¿sí? Tenemos, digamos, un sistema para que la gente, digamos, ese capital que pagó, que está ahí, lo vuelva a recuperar, ¿sí? Entonces también está bueno que consulten. Vuelvo a repetir el teléfono, 353-4147-326. Tenemos toda la línea Renault, tenemos también la gama Nissan, ¿sí? Lo importante de esto, quiero recalcar, que las entregas hoy en día son rápidas. Obviamente por una cuestión también que... Sí, están estoqueadas las terminales. Estamos sobre estoqueados, entonces salimos a promocionar, digamos, todos los vehículos. Tenemos, por ejemplo, a ver, hoy en día el auto más económico del mercado. Recién estamos charlando del Renault Cuit, ¿sí? El auto, digamos, muy económico en todos los sentidos. En precio y también lo que es el mantenimiento. Tiene motor 1.0, no te gasta nada económico por ahí. Es ideal para una familia pequeña que recién comienza a tener sus primeros kilómetros, ¿sí? Tiene cuotas aproximadamente entre 7.000 y 8.000 pesos ese vehículo. Recibimos usado como parte de pago. Y después tenemos la línea Kangoo también, que quería hablar de eso, que en utilitario la Kangoo volvió a ser este año el número uno en venta en el país. Tenemos la Kangoo en todas las versiones. Tenemos entrega rápida de Kangoo. Recibimos la utilitario. Por ahí hay mucha gente que tiene un utilitario. Lo recibimos como parte de pago. Así que, bueno, estamos acá justamente para que la gente consulte sin compromiso. Bien. Nos acercamos, vemos el auto, nos tomamos unas mates, charlamos y vemos si podemos llegar a algún puerto. Bien. Es interesante lo que decías que se acercan a la gente que tenía un autoplan y lo dejó de pagar y dice, bueno, yo pagué 20 cuotas, pero no lo puedo seguir pagando. Bueno, ¿qué hacemos con ese dinero? ¿Lo puedo recuperar? Exactamente. ¿Existe la posibilidad? ¿Se lo puedo revender a otro? Exactamente. Por ahí esa gente que ha dejado de pagar por X motivos ¿no? Económica, laboral, por salud, que tuvo algún problema, algún accidente quizás. Hoy en día, Reno, tenemos un sistema, un programa, ¿sí? Que se llama Borea del Ahorro, en el cual el cliente, así tú, haya pagado 10 cuotas, 20 cuotas, 30, 40 cuotas, ¿sí? Eso lo puede recuperar hoy en día, no lo pierde, ¿sí? Así que por ahí que me consulte la gente, yo les explico la forma, cómo puede hacerlo, qué tiene que hacer. Un mensajito, una llamada pérdida y luego vamos a estar atendiendo. Muy bien.